Muere a los 51 años el cantante mexicano Pedrito Fernández El cantante mexicano Pedrito Fernández, falleció este martes a los 51 años en su casa, presuntamente a causa de un infarto que lo sorprendió mientras dormía. A través de su cuenta de oficial en Facebook, sus familiares dieron a conocer la lamentable noticia junto con una conmovedora carta póstuma de despedida del prolífico compositor. El día de hoy 14 de septiembre murió esta mañana el Pedrito Fernández. Murió en su casa, en paz, sin dolor, mientras dormía en compañía de su familia. Fue un hombre que deja un amplio legado musical y de vida para todos los que lo conocieron, informaron. Se fue en paz con la vida, con paz en el corazón y con la alegría de saber que a lo largo de su vida logró llegar a tantas personas y compartir su mensaje de amor por la vida, añadieron. Y agradecieron las muestras de afecto toda su familia, su esposa Rebeca Garza Vargas con quien tuvo un matrimonio de tres décadas, sus hijos Gema Guadalupe, Osmara y Karina Fernández nos sentimos muy acompañados por las innumerables muestras de cariño. A continuación, difundieron la despedida del músico, punto creencias como el miedo o el amor, se entienden, así como se entiende la teoría de la relatividad y los principios de incertidumbre, un fenómeno que determina el curso de nuestras vidas. Ayer mi vida se dirigía en una dirección, hoy se dirige en otra. Ayer pensé que jamás haría las cosas que hice hoy. Estas fuerzas a menudo rehacen el espacio y el tiempo, alteran a quienes, nosotros, nos imaginamos que somos. Comienzan mucho antes de que nacemos y continúan luego de que fallecemos nuestras vidas y nuestras decisiones, como trayectorias cuánticas, son extendidas momento a momento y en cada punto de intersección en cada encuentro sugieren, potencialmente una nueva dirección. Todos los límites son convenciones esperando ser transgredidas. Quien sea puede transcender cualquier convención, sólo si primero puede concebir hacerlo. En momentos como este puedo sentir tu corazón latiendo, tan claro como yo siento el mío. Así sé que la separación es una ilusión. Mi vida se extiende más allá de mis propias limitaciones. Nuestras vidas no nos pertenecen. Estamos ligados a otros, del vientre a la tumba. Estamos ligados a otros, pasado y presente por siempre Pedrito Fernández La trágica historia de Pedrito Fernández que conmovió a Vicente Fernández el charro de Huentitán. Vicente Fernández no pudo evitar derramar algunas lágrimas al escuchar a Pedrito Fernández cuando era tan solo un niño. Pedro Fernández es uno de los cantantes más queridos en México y goza una larga trayectoria que comenzó a la corta edad de seis años, cuando su talento fue descubierto por Vicente Fernández gracias a la insistencia de su padre. La infancia de Pedrito Fernández, como es conocido en el medio del espectáculo, no fue del todo fácil ya que su familia estuvo rodeada de carencias y fue a través de la radio como pudo acercarse a sus ídolos en la música mexicana. El padre de José Martín Cuevas Cobos, su nombre real, sabía del inmenso talento de su hijo por lo que llamó a uno de sus amigos en búsqueda de una oportunidad, llegando así hasta Vicente Fernández cuando éste se encontraba en Guadalajara. José Martín fue llevado por su padre para encontrarse con el intérprete de acá entre nos, pues aunque lo reconocía por su voz gracias a la radio no contaba con televisión para saber cómo era físicamente. Fue durante un evento en Tlaquepaque que se pidió una oportunidad Chenta para escuchar a un pequeño de tan solo seis años de edad, quien no dudó en mostrar su talento al interpretar Miterruño provocando que el charro de Huentitán se conmoviera hasta las lágrimas. El éxito para Pedrito Fernández luego de ella Chenta contactó a los padres de aquel pequeño que logró impactarlo con su voz, por lo que se acordó una cita en la Ciudad de México para hacer pruebas en la CBS y firmar un contrato. La mochila azul fue la canción que marcó el inicio de la exitosa carrera de Pedrito Fernández, quien desde pequeño tuvo la responsabilidad de sacar adelante a su familia, aunque siempre apoyado por ellos para llevar una infancia tranquila pese a la fama. Esta misma canción fue con la que Alejandro Fernández, el potrillo, tuvo la oportunidad de mostrar su talento pues a los cinco años la interpretó en compañía de su padre dejando ver la herencia de la dinastía Fernández. Se pudrió todo entre Pedro Fernández y Fernando Colunga. En medio del próximo estreno de la serie, Malverde, de Telemundo, se filtró que podría existir un gran enfrentamiento entre Pedro Fernández y Fernando Colunga. Entérate aquí los motivos. Malverde, el santo patrón, promete ser una serie que supere todas las expectativas. Este proyecto de Telemundo originalmente iba a ser protagonizado por Fernando Colunga, quien repentinamente decidió abandonar la producción. Fue ahí que apareció Pedro Fernández y confirmó que sería el quien sería la estrella principal de la narcoserie. Desde ese momento han existido un sinfín de especulaciones sobre qué fue lo que sucedió y cómo es la actual relación entre Pedro Fernández y Fernando Colunga. Durante la alfombra roja del lanzamiento de esta nueva serie, People en Español le preguntó al cantante y actor si había tenido la oportunidad de hablar con Fernando Colunga acerca de lo sucedido, a lo que Pedro Fernández se limitó a contestar, no, absolutamente nada. Todo un desafío cuando le preguntaron sobre su regreso al mundo de la actuación Pedrito comentó, Cuando llega lo primero que me sorprende es la invitación para ser Malverde. Nunca me imaginé tener la oportunidad de hacerlo confesó que él no conocía mucho sobre la historia del narcotraficante Malverde por lo que lo primero que pidió fue que me dieran un poco de tiempo para poder informarme lo mejor posible de lo que estábamos hablando, del personaje que se trataba. Aseguró que lo poco que conocía sobre el personaje es lo mismo que la mayoría de las personas saben. Pero cuando comenzó a averiguar más sobre Malverde se topó con una persona maravillosa, encantadora, generosa, protectora, un personaje lleno de magia, de magnetismo. Fue entonces cuando automáticamente entendió las razones por las cuales se ha convertido en toda una leyenda. Un personaje que atrae multitudes y enciende pasiones a lo largo y ancho de todo México. Vas a ver el estreno de Malverde, el santo patrón.